En este vídeo conoceremos el pueblo de San Bernardo de Terrasú, un sitio hermoso con quebradas, hermosas vistas y donde la gran mayoría de sus habitantes se dedican a la capicultura. Comencemos. San Bernardo es uno de los pueblos que compone el distrito de San Lorenzo de Terrasú y su entrada se ubica a menos de un kilómetro de Santa Marta de Terrasú, camino a Mata de Caña. Para llegar a San Bernardo hay que bajar de la entrada aproximadamente 2 kilómetros. San Bernardo se caracteriza por una producción casi exclusiva de café. La gran mayoría de su territorio está ocupado por cafetales. Alrededor del pueblo puede apreciarse parte de Santa Marta. El camino hacia San Joaquín y los reyes, las fantásticas montañas de la Concepción y los capitales de otros pueblos cercanos como San Martín de Terrasú. San Martín de Terrasú y los reyes, las montañas de la Concepción y los reyes, las montañas de la Concepción y los reyes, las montañas de la Concepción y los reyes. San Martín de Terrasú y los reyes, las montañas de la Concepción y los reyes, las montañas de la Concepción y los reyes. San Martín de Terrasú y los reyes, las montañas de la Concepción y los reyes, las montañas de la Concepción y los reyes. San Martín de Terrasú y los reyes en San Bernardo de Terrasú. Muchos deciden vivir en áreas urbanas y algunos incluso deciden buscar oportunidades en el extranjero. En la visita regular a este sitio podemos notar la evolución en la maduración del café y como en el transcurso de unas pocas semanas los capitales van madurando su cosecha. San Martín de Terrasú y los reyes. Aquí nos encontramos con Quebrada Onda, uno de los atractivos del lugar. Este afluente toma sus aguas de lugares como Santa Barta, Mata de Caña y San Martín de Terrasú. Hay un pequeño puente que permite el paso hacia la Concepción y otras fincas circundantes. La Concepción y las montañas de la Concepción y las montañas de la Concepción y las montañas. Gracias por ver el video. 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 Y estamos de regreso en el pueblo Santa Marta. No olvides suscribirse y activar la campanita de notificaciones para seguir cada nuevo video sobre más sitios de la zona de los santos y viajes en Costa Rica.